Mamá, esto es para ti Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que rozó mi piel Percibí su ternura aun estando en su vientre Sabía que me amaba antes de nacer Con esper y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto Es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con Esa mujer Amor y de madre Que no guarda rencor y que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mí Amor y de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Te amo, mamá ¿Qué va a pedir la princesa? No pregunta cuánto cuesta No le importa la respuesta Se oye sonar el motor De un Ferrari deportivo Y su juguete adorado Un Lamborghini amarillo Le sobra quien la proteja Hay que andar siempre al chingazo Que a todita mi familia Yo les mando un fuerte abrazo Y así suerte Y va ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!